Es de conocimiento público que Adamari López tuvo que mudarse algunos meses a Uruguay por un importante proyecto profesional, lo cual la obligó a separarse de su primogénita Alaya. Sin embargo, aprovechó las vacaciones navideñas para reunirse con su pequeña y disfrutar de algunos momentos madre e hija. Para el final de los días de descanso, ambas pasaron unos días juntas en Puerto Rico, tierra natal de la actriz donde gozaron en grande. La conductora dio a conocer un video donde realiza diversas actividades con la niña. Incluso pidió consejos a sus fanáticos para saber dónde viajar este año que recién empieza. Disfrutar de mi isla es de las cosas que me gustan hacer y comenzar el año allí, sentada y en compañía de mi princesa Alaya. Es algo que no cambio por nada. Gracias por estos días maravillosos, de relax y diversión", escribió López para compartir el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Este 2024 quiero visitar más lugares, ¿cuáles me recomiendan? Quiero leerlos. Los internautas no dudaron en reaccionar ante estas imágenes de la famosa y su nena. Qué rico es sentir el aroma de nuestra tierra, ver que nuestros la disfrutan a pesar de no vivir en ella. Es una satisfacción que no puedo explicar que tu chiquita la disfrute, Adamari López", mencionó una seguidora. Tras su salida de la emisión Hoy Día, Adamari López ha regresado a la televisión con el programa de concursos Quién Caerá, que promete ser la delicia de la familia. Mientras tanto, aprovecha cualquier descanso para disfrutar en compañía de Alaya. En la caja de comentarios, dime qué opinas.